y señores yo me siento con más fuerza que el brazo izquierdo de Popeye hoy lunes que es día de reyes lo movieron por decreto ni una pared en concreto se ha movido para hacer algo pero aquí movemos esta montaña por un fin de semana largo desde diciembre no salgo creo que dijo una viejita una gripe que no se le quita en el país se ha propagado dichoso al que no le ha dado esa gripe está dando malo no hay jarabe en la farmacia aquí todo se ha agotado y el COVID se ha revorteado han aumentado los contagios gracias a Dios que ya ha bajado la tasa de mortalidad hay una sola verdad señores y es evidente la vacuna han evitado la muerte de mucha gente y la cosa está caliente por los lados de educación se apretó la situación y la ADP tiene un lema que los profesores no vayan en este mes para la escuela eso aquí ha sido un problema se está apretando la tuerca y uno ya con los muchachos algunos con la ropa puesta uno no van para la escuela con la excusa de que hay COVID pero están de día y de noche en medio de aglomeraciones en teteo en colmadones sin mascarilla ni un rato pero país para la escuela le buscan la quinta pata al gato y el dueño de un sindicato senador de este país picante como el ají renunció de su partido y la palabra que dijo el senador Antonio Marte fue que los sindicalistas ya quieren su tienda aparte el partido de Antonio Marte se llamará primero la gente cuando esté contando los votos no queremos huelga de repente ¿eh?